Muy buenas noches, seguidores de prensa, Chalaca TV, bueno, estamos en vivo y en directo desde los exteriores del Congreso de la República. Pareciera que fueran los minutos finales de este gran día, de esta convocatoria para hoy domingo. Hoy, hace aproximadamente una hora, ya se ha dictado, se ha determinado la denuncia contra Merino y contra Flores Arauz. Aquí la gente en el centro de Lima no se va. Se entiende que en Congreso de la República todavía se viene trabajando. Ya tenemos una presidenta del Consejo de Ministros, perdón, de la Mesa Directiva. Tenemos también así ya en algunos momentos miembros de lo que será la Junta Directiva. Pero aquí, en la Avenida Abancay, la gente no se va. En primer lugar, lo que estaban esperando era precisamente un pronunciamiento con la finalidad de que Merino y Ante la Flores Arauz sean responsables de las muertes de los jóvenes. Hace una hora fuimos testigos de que en el momento en que los Derechos Humanos, APRODET, Comisar Paz Esperanza, integrantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, presentaron el día de hoy la denuncia penal por los delitos de homicidio agravado, lesiones graves y abusos de autoridad en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos contra Manuel Merino de Lama y Ante la Flores Arauz Gastón Rodríguez, General Jorge Luis Callas, Medina Jefe de la Reacción Policial de Lima, Orlando Velasco Mujica, Director General de la Policía Nacional por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, lesiones graves en el radio de Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti, Sotelo Camargo, los jóvenes fallecidos el día de ayer, todos y todos los que resultaron heridos. La denuncia fue presentada vía correo electrónico a la mesa de partes virtual de la Fiscalía Coordinadora del Subsistema de Derechos Humanos. Eso produjo que exactamente hace una hora, 50 minutos, conocida en la noticia, frente a los exteriores del Palacio de Gobierno, en plena de nieve bancal, todos los jóvenes se arrodillaron, hicieron un minuto de silencio y lanzaron el presente por los dos jóvenes fallecidos. La Algarabía, de conocer la noticia, que Merino y Feselao serían denunciados, fue apto y momento para que todos gritaran de alegría. Hemos sido testigos a lo largo de la jornada del día de hoy, nuestro compañero Ángelo Moscosi, quien les habla, su servidora Gladys Villanueva, de múltiples escenas de entrega, mensajes para los chicos fallecidos, para los chicos desaparecidos, para esa situación en la que vive el país. Las demostraciones de amor a la patria han sido muchas. La gente ha venido en familia, estudiantes, han venido trabajadores, han venido como un domingo de familia aquí. Y la avenida Bancay, desde la plaza de San Martín, totalmente abarrotada. El resguardo policial frente al Congreso hoy no ha tenido mayor connotación, no ha habido ninguna bomba lagrimógena, no ha habido ningún tipo de agresión ni ninguna contienda, todo se ha desarrollado de forma pacífica. Por lo contrario, hemos visto múltiples muestras de alegría y también de pedido para que continúe. Reiteramos, conocida ya la denuncia que se le ha hecho a Medino y a Fuerza Aratos, ya la gente saltó de alegría. Nosotros ya nos vamos a retirar para poder dar pase a nuestro compañero de turno noche y pueda seguir llevando las incidencias de lo que sigue aconteciendo en este punto. Nosotros como medio chalaco estamos también... Vamos a despedirnos, no sin antes darle pase a nuestro compañero Ángelo Moscoso para juntos compartir la experiencia que hemos vivido, Ángelo, el día de hoy. Las muestras de cómo el Perú se ha levantado y cómo esperaba la noticia de la denuncia contra quienes resulten responsables. Ángelo, tus apreciaciones. Así es, efectivamente, Gladys, hemos sido testigos de cómo se ha ido llevando a esta manifestación pacífica durante todos estos días que hemos estado cubriendo las noticias de último minuto, las coyunturas que hemos estado llevando a cada uno de los hogares chalacos y cada uno, pues, de ustedes. Podemos ver que siguen llegando las personas, podemos ver muchas madres de familia, también como veníamos recalcando a partir de las transmisiones donde llegamos, niños, niñas con sus respectivas banderas también quienes han estado en este lugar. La gente sigue llegando, no podemos lamentablemente cambiarnos el lugar porque tenemos algunos problemas con la señal, pero desde aquí le estamos llevando toda la cobertura extraordinaria para todos ustedes, nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV. Volvemos, como el día de ayer, darle nuestras condolencias de parte de toda la familia de Prensa Chalaca TV a los padres de los jóvenes fallecidos tras la protesta que se llevó a cabo en el centro de Lima. Podemos ver que gran cantidad de personas siguen llegando a los exteriores del Congreso de la República, siguen llegando jóvenes, siguen llegando madres de familias con sus cacerolas, tocándolas una y otra vez. Agradeciendo a quienes han sido voluntarios, un grupo de voluntarios que han llegado hasta aquí, de defensa civil, ellos están recibiendo los aplausos de la gente, así mismo como ellos hemos visto también a grupos de estudiantes de medicina, personal de enfermería técnica, que también han sido prestos y dispuestos a poder auxiliar frente a cualquier eventualidad. Nosotros, mire, estamos ya, hemos llegado un poquito más lejos de todo el tumulto, estamos ya prácticamente cerrando nuestra transmisión. Reiterar que la jornada del día de hoy se ha desarrollado con sentimientos encontrados. Teníamos la tristeza por la práctica de los dos jóvenes y sin embargo se veía una alegría en el momento en que se conoció que Medina y los dos jóvenes no serían denunciados. Reiteramos, sentimientos encontrados, pero que la familia ha sido partícipe este día. Una jornada totalmente diferente a la de estos anteriores cinco días. Efectivamente, Gladys, como tú lo decías, y volvemos a... Recaitamos que somos uno de los medios de comunicación que estábamos llevándoles la información a cada uno de ustedes desde este punto del centro de Lima, desde el primer día de protesta, lamentablemente también, la forma que la Policía Nacional del Perú reprimía a los manifestantes, reprimía a los periodistas, quien les habla el día de hoy, quien estuvo presente, llevándole a todos ustedes los pormenores de las protestas pacíficas en este lugar. Pueden ver que hay muchas pancartas, muchas banderolas en este punto donde también se han colocado... Se han colocado rosas en señal de luto por los dos jóvenes fallecidos tras la protesta que se realizaba el día de ayer. Lamentablemente, pues, tuvieron, tuvimos que enterarnos tras todos los hechos que se suscitaban el día de hoy, tuvimos que enterarnos de los fallecimientos de estos dos jóvenes, Intis Sotelo y pues también Kevin Pintado, ¿verdad? De esta manera, nosotros ya nos vamos despidiendo desde los exteriores del Congreso de la República para todos nuestros seguidores chalacos. Ya en breve momento...